¡Suscríbete al canal! En algunas partes ya hubo venta nocturna, pero en donde yo se paré el juego, pues no, no hubo venta nocturna, así que tuve que esperar toda la noche e intentar dormir, creo que me dormí como hasta las 2 de la mañana, pensando que mañana es, mañana es donde voy por el Super Smash. Y bueno, vamos a ver qué tal está por allá, si hay mucha fila, yo creo que sí va a haber mucha fila, pero vamos a descubrirlo. ¡Vamos para allá! Las 9 horas con 10 minutos, el objetivo está cerca. Vamos a conseguir ese juego. Y ahí está la tienda. Gamers. Y al parecer, estoy tranquilo, no hay mucha gente, mira, ni siquiera hay fila por fuera, la fila está por dentro, ahí podemos ver, ahí está toda la gente, conseguiendo su Smash Bros, y ahí para allá, ahí por allá. Vamos a ver qué tal. Vamos a esperar unos minutos, no tratamos de sin nada. Ahí está uno, un compadre, ahí tiene su juego. Ya estábamos llegando, ya llegó toda una horda aquí, me están entendiendo, y ahí un amigo y se llevó a su juego, y su póster. Pasan dos personas más y ya, ya sigo yo. Miren qué adorable peluche. ¡Nunca me llegan de adorable! Lo dejamos aquí, mejor lo dejamos en paz. ¡Ya es mi turno, ya es mi turno! Ahí vamos con esto. Aquí están todos los Smash Bros. que hay, los pinos, y el póster, que vamos a hacer, y el trato. ¿Tienes tu juego, no? ¿Bien? ¿Y aquí está todo? ¿Cierto? ¿Y el pin? Ah, ahí está el pin dentro, ¿verdad? ¿Está el pin aquí dentro? Sí. Gracias. ¡Adiós! Y bueno amigos, ya está listo, ya está hecho y derecho, tenemos un póster. Está muy chido, se ve como refleja de manera metalizada, obviamente, y voy a tener que buscar un lugar donde guardarlo bien, para que no se maltrate mucho. También me dieron el pin, que es de esta forma, muy simple, pero está chido. Lo voy a abrir, para verlo mejor. Aquí lo tenemos, me gusta como se ve el pin. Y atrás dice, China 818. Y por último, el juego, el rey, mi precioso. Esta es la primera vez que separo un juego, es la primera vez en mi vida que hago esto. Bueno, ahora vamos a ver adentro, cómo se ve. El cartucho. Todos los combatientes de Smash Bros. vuelven acompañados por nuevos adversarios. Todos los combatientes de Smash Bros. vuelven acompañados por nuevos adversarios. 70 luchadores, 100 escenarios y nuevos modos de juegos más. Nuevo modo aventura. Rescata a combatientes y a cientos de personajes en una misma campaña para un jugador. Super Smash Bros. Ultimate. Y ahí tenemos el cartucho. Me ha gustado ver cómo es que pusieron a todos los personajes por aquí. Vamos a ver cómo se ve la memoria. Y aquí tenemos el cartucho. Este es el diseño que eligieron los de Nintendo. Está muy chido. Por la parte de atrás vemos que la tarjeta es de un color verde oscuro. Eso quiere decir que la memoria de este cartucho puede ser de 32 GB o más. Y bueno, lo voy a poner en la Nintendo Switch y voy a descargar la planta piraña. Y jugamos una partida mi hermano y yo. Bueno, aquí ya me encontraba jugando al Mario Kart 8 Deluxe. Llegó el momento de insertar el cartucho. Y vamos a ver cómo aparece aquí el juego. Vamos en 3, 2, 1. Ahí está. Super Smash Bros. Ultimate. Bueno, antes de iniciarlo voy a hacer lo siguiente. Voy a programas de recompensas y me da 70 puntos por este juego. Digo que sí. Has obtenido 70 puntos. Aceptar. Ahora vamos a iniciar el juego. Y dice, se ha encontrado una nueva actualización. La descarga va a comenzar ahora. Ok. 3 minutos. Hay que esperar 3 minutos. 20 minutos después. Ya se descargaron todos los datos. Vamos a iniciar. Y empieza lo bueno. Yo creo que es el intro más largo que he visto. De un juego. Pero es muy satisfactorio. Super Smash Bros. Ultimate. Nintendo 2018. Original game. Y todo lo demás. Oprime un botón. Listo. Hasta vibra el control. Cuando oprime un botón. Versión 1.1.0. Descargar a planta piraña. Bonificación para primeros compradores. Si quieres descargar la planta piraña. Lanzamiento previsto para febrero del 2019. Como bonificación para primeros compradores. Debes solicitar los puntos de My Nintendo. De la versión en formato físico. Antes del 31 de enero. Jugaste Super Smash Bros. Ultimate. Y por primera vez. Lo vamos a ver al menú. Como es. Y. Ah. Mira. Conseguido. Marchimotas. GTI. Primario. Promesa. Nivel 1. Tenemos un espíritu de Rosalina. De Mario Kart. Aquí está el modo historia. Smash para todos. Juegos de más. Baúl. En línea. Para jugar en línea. Muy buen menú tiene. Dos mil años más tarde. Bueno. Vamos a hacer un Smash. Combate normal. De dos minutos. Vamos a luchar por dos minutos. Y terminamos el video amigos. Luego. Listo. Escoge. Escoge. Voy con Yoshi. Voy con Yoshi. Vamos a ver que tal. Listo. Listo. No, man. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ah, tumbé tu amigo Ah, me congelaron Ala No me esperaba esa No me esperaba esa Ay, 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 ay Parece como que amigo de bayoneta Este tipo No se fue Qué bueno Toma, 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 toma Ah Au Ay, ay, ay Si dolió, si dolió Ay, no tengo Ah, no, es que, ¿qué hice? Ay, cómo se acaba Esto Me fui solito, me fui solito Está en español Todo Todo Nudillos Ok Hasta luego Hasta luego, nudillos Ya ganó mi hermano Ah, está increíble Está en español Completamente Los demás personajes No solamente está el narrador De Smash en español Sino también los personajes Están en español Algunos Y bueno amigos Ahí está Este es el juego de Super Smash Bros Ultimate Y vamos a ver si Puedes tocar Más Está fácil Esto es de la orilla Ah, ya me mando Esto es de la orilla ¿Por qué te sientes que estás de la orilla? Bueno Mi hermano no pudo contra Ness Pero ahí dice Revancha a un aspirante Los aspirantes reparecerán En la saga Cuando vaya transcurrido un tiempo Pasa por ahí De vez en cuando Y bueno amigos Ahí está amigos Este es el Smash Bros Ultimate Vamos a estar disfrutando Mi hermano y yo Un rato Y bueno amigos Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscribanse al canal Y activen la campanita Si quieren ver más videos Sobre colecciones Promociones O videos como este Videoblogs como este Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!